Muy buenos días, feliz amaneciendo, bienvenidos a Vida Pit. Hoy les tengo muchas sorpresas como siempre, vamos a trabajar glúteo y pierna. El fortalecimiento de estas partes del cuerpo no solo mejora la fuerza neta del cuerpo, sino que también nos ayuda a mejorar la simetría corporal y el rendimiento cardiovascular. Para eso hoy me hago acompañar de mi especialista Nati Peña, bienvenida, y de nuestra invitada modelo Alejandra. Hoy vamos a mostrarle unas rutinas espectaculares, primero vamos a iniciar con un breve calentamiento de movilidad. Vamos a iniciar con las piernas medio flexionadas al ancho de los hombros, listo. Flexionamos, muy bien. Y una piernita eleva y baja, y vamos a hacer esta repetición 15 veces. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, no la vamos a hacer del lado porque no es un movimiento natural de la rodilla. La gente tiene ese, como ese mito de mover las rodillas hacia los lados. Nota que al hacerlo así se nos mueve desde la cadera, Lady. Muy bien, eso no es un movimiento natural. Nosotros no caminamos del lado todo el tiempo, ni estamos diseñados para ese tipo de movimientos, siempre va a ser hacia el frente. Muy bien. Y siempre hacia el frente. Exacto. Continuamos con la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si tengo problemas de estabilización, me puedo sostener de mi compañera. 15. Si tengo problemas de equilibrio. Sí, un poco. Pierna, los tobillos sí se pueden girar. Giramos los tobillos hacia un lado, 10 veces, y cambio hacia el otro lado. ¿Listo? Ok. Siente cómo se mueve toda la pierna, ¿cierto? Todo. La pantorrilla conecta directamente con el tobillo. Y el otro pie. 6, 9, 10. Cambio de lado. 7, 8, 9, 10. Muy bien. Como vamos a trabajar piernitas, vamos a hacer unas sentadillas allí. Corticas para movilidad de cadera. ¿Listo? Y va. 1, 2, 3. Sacando la colita, bajando bien. 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. ¿Cómo más podemos calentar cadera, mi Lady? Bueno, pues alzando la pierna hacia atrás y hacia adelante. Vamos a hacer 10 repeticiones para atrás y 10 para adelante. Hacia adelante. Ok. Y va hacia afuera siempre. 6, 7, 8, 9, 10. Y hacia adentro. 1, 2, 3, 4. Me sostengo porque creo que me va a caer. 8, 9, 10. Muy bien. Ahí ya calentamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así vamos estirando todos esos músculos. Hacia adentro. Empiezan a sentir que el cuerpo empieza a generar calor. Eso es importante porque se llama termogénesis. Empiezo a generar calor, toda yo me activo. Y en ese momento es cuando más voy a meterle la ficha a nuestro entreno. ¿Listo? Muy bien. Ya terminamos nuestros ejercicios de precalentamiento y movilidad. Nati, ¿cómo evitar que al otro día nos amanezcan doliendo las piernas después de nuestro entrenamiento y no aguantarnos? ¿Eso por qué sucede? Eso sucede porque no estiramos. Un estiramiento básico, pierna atrás, pierna arriba, a un lado. Son básicos para evitar ese dolor. Hay unas funciones en el cuerpo que simplemente empieza el ácido a acumularse. Y si yo no lo hago correr, nos duele todo al otro día. Importante, niñas, amigos y amigas, el estiramiento después del trabajo. ¿Listo? Debe haber un pre-estiramiento y un post-estiramiento entonces, siempre. Si el pre-estiramiento puede ser un poco más corto, el estiramiento al final debe ser mínimo de 30 a 45 segundos por cada extremidad. Muy bien, pues ahora ustedes en sus casas, si no tienen un balón como estos, pueden coger una silla de su casa. Y con esto es una excelente herramienta que todos tenemos al alcance para realizar estos ejercicios, no te pierdas. Ok, arrancamos con nuestro primer ejercicio. Arrancamos con el primero, listos. Algo que se me olvidaba comentar. En estos trabajos de hoy vamos a hacer estabilizadores. ¿Qué es un estabilizador? Ni idea. Cuando yo voy caminando, que nos ponen el libro de las reinas, ese libro es para poder caminar derecho. Si yo tengo los músculos muy débiles, me voy a ir para los lados. Y eso sucede generalmente cuando yo no trabajo este tipo de músculos. Y puedo sufrir caídas, torceduras o esguinces. Y muchas veces puedo generar lesiones graves. ¿Listo? Podemos trabajar con un balón, si lo tenemos, si no, una silla, acomodando el empeine sobre nuestro elemento. Bien la silla, bien el balón. La pierna de adelante, lo más adelante posible. Si es un balón, la pierna va a ir estirada hacia atrás, apoyándose. Si es la silla, la pierna se flexiona. ¿Vamos a hacer diez? Empecemos. Diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Qué pasó, Valeria? Me pudo el equilibrio. Ese ejercicio es importante. ¿Qué podemos hacer en el caso que ocurra eso, que la pelota se nos vaya? ¿Cómo podemos mejorar el equilibrio? Va a suceder, procuramos tener un soporte a los lados, bien la puerta, el marco de la puerta, bien una pared, para evitar como que sintamos esa incomodidad que nos vamos a caer. Muy bien, sigamos con la pierna derecha. Vamos con nuestra otra pierna, igual, empeine, pierna de adelante muy extendida y voy atrás. Una, dos, aprieto el core, el abdomen va apretado, si trabajo los brazos al frente, trabajo hombro y todo lo que es el brazo. Estoy trabajando glúteo y pierna completa. ¿Listo? Seis, ocho, nueve, diez. Entonces, estos ejercicios no solamente nos ayudan para un músculo específico, tenemos que tener claro que nos sirven para todo el cuerpo. Nati, importante la velocidad de los movimientos, ¿qué diferencia hay entre un movimiento rápido o lento? ¿Eso depende de nuestros objetivos? Sí, si nosotros queremos quemar de grasa, entre más rápido hagamos un ejercicio, más vamos a activar el músculo y más vamos a quemar grasa. Si queremos aumento de masa, lo hacemos despacio y controlado, más o menos diez segundos entre bajada y subida de cada ejercicio, no importa qué tipo de ejercicio sea. Muy bien, Nati, muchas gracias hoy por estar en VidaFins, muchas gracias Aleja. Y ustedes, espero que hayan aprovechado esta gran sección, miren que no hay excusas definitivamente para mantenernos bien y tener unos glúteos y piernas perfectas. Nos vemos en una próxima emisión de VidaFit, no olviden seguirme en mis redes sociales, arroba Lady Orozco T. ¡Chao!